con la doctora Amalia Moreno, la nueva directora de Reconstrucción con Cambios. Y con ella se ha tomado la decisión que mi solicitud, que desde inicio de años hice, para que las tres quebradas de Trujillo se sea trabajada de una manera integral, eso va a pasar a la nueva modalidad que se va a implementar aquí en el Perú, que es convenio gobierno a gobierno. Y además, ahí de las tres quebradas se va a incluir todo lo que significa el desagüe pluvial. O sea, todo lo de las lluvias también se va a esa canalización para que vaya al mar. Además, se está incluyendo de esta gran obra el nuevo hospital de Cascas, que también se ha considerado dentro de esta nueva modalidad, y varios colegios que estamos haciendo. El ministro de Agricultura tiene conocimiento pleno porque nosotros ya hemos enviado para elaborar el gran expediente técnico para la descontaminación del río Mochi. Con él lo estamos trabajando, eso es otro tipo de proyecto que nosotros estamos trabajando. El día martes me reuní con la ministra de Economía y hemos quedado que esta semana, hoy o mañana, me está indicando qué día está viniendo el viceministro de Economía, que va a dar la conformidad de la nueva adenda que nosotros hemos preparado. Si este mes lo firmamos la adenda, enhorabuena, que eso es lo que yo estoy exigiendo. Pero si veo que no se puede firmar, yo no la voy a mantener el próximo año porque estaría afectando mi ejecución presupuestaria. Y yo quería decir también porque hay un desconocimiento, especialmente del periodismo, que he escuchado en la mañana unos comentarios donde dicen que el gobernador nunca se ha acercado por las capitales de las provincias andinas por esta protesta que habían hecho nuestros hermanos ronderos. Yo he estado en este primer año mínimo tres veces en cada una de las capitales de provincia y en sus distritos. Y saben, y me he reunido con el alcalde provincial más los alcaldes distritales y con ellos hemos trabajado sus plataformas. Lo que ocurre es que en este momento estamos en una campaña electoral y aquí hay elementos que quieren aprovecharse para figuretear y comenzar a tener más votos a su favor. Por eso que hay que tener muchísimo cuidado con todo lo que se está haciendo. Ya les estoy diciendo, yo con quien me reúno son con las autoridades. En cada capital, por ejemplo, hemos hecho una audiencia pública en Bolívar. Nosotros, yo he estado hace 15 días, estuve en dos veces, he estado durante el último mes de noviembre en Yacuabamba, el equipo que ha campeonado. Yo he estado ahí varias veces porque ese es el sitio que uno pasa para llegar a Tallabamba, para estar por las provincias de Patás. Entonces, este es un acercamiento permanente que inclusive mis asesores me dicen que mucho tiempo yo estoy en la sierra. No, porque allí tenemos las mayores brechas, por eso mi preocupación. No, porque allí tenemos las mayores brechas, por eso mi preocupación.